2 goles a 1 de las Águilas de la América, sin embargo el marcador global le sigue favoreciendo al conjunto de las Águilas 3 goles a 2, Monarca necesita un gol y así pasará el marcador a 3 tantos, gran gol legislante de esta herida darte el pase al conjunto de Furepecha, a la siguiente fase les estaremos hablando más adelante en Martín, todos los detalles de lo que está sucediendo en este partido Muchas gracias Gabriel Hasta luego Bien le menciono que la otra serie, la 7 León, que pierde 2 a 1 al global frente a Cruz Azul en el Low Camp arrancará pues a las 7 de la noche El Guadalajara viajó a todo lugar con la misión de lograr algo inesperado pierde 2 a 1 la serie entre los diálogos, pero el técnico dio participación con la misión de lograr algo inesperado Gracias por ver el video. 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 Gracias.